Traigo una espina clavada Voy dentro del corazón Traigo el sabor de tus besos ardientes Que no los puedo olvidar Traigo una página en blanco Y te voy a dibujar Dos corazones que se aman Hincados en un altar Sé que tus padres también andan juzgando Que mi mundo es de cartón Pero ni el agua ni el viento destroza Este humilde corazón Es una pena muy grande La que sufro yo por ti Y no he podido olvidarte Desde que te conocí Sé que tus padres ya me andan juzgando Que mi mundo es de cartón Pero ni el agua ni el viento destroza Este humilde corazón E no he podido olvidarte No he podido olvidarte Para mi periódico ¡No he podido olvidarte! Lo que me number es de cartón Gracias.